El consistorio de Calamocha realizará un nuevo reparto de mascarillas a la población este fin de semana. El objetivo de estos repartos es ayudar a las unidades familiares empadronadas en Calamocha con el coste de las mascarillas. Un total de 36 estaciones y apeaderos recibieron las movilizaciones de los vecinos de Aragón reivindicando un servicio ferroviario digno. La plataforma Aragón No Pierdas Tu Tren fue la convocante de estas concentraciones. En las últimas semanas entraba en vigor una modificación que afecta a los límites de velocidad de circulación en casco urbano. Estos límites establecidos afectan a varias calles de Calamocha que ven reducida la velocidad a 20 km hora.